Estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva y a continuación le presentamos la entrevista de Miguel Mejía como fundador de Exporting, un gimnasio a inspirar incomparable energía y motivación a deportistas y emprendedores. Actualmente solo el 2% de limeños asiste a gimnasios, por tal motivo entendemos que el mercado de Lima y el Perú en general es muy grande aún para el negocio de gimnasios. Este 2% está muy lejos de la realidad que se vive en Latinoamérica y en países desarrollados, donde los indicadores son 14 y 40% respectivamente. Sin embargo, a pesar del potencial que existe, abrir una instalación deportiva en Lima es una misión más que complicada en nuestro país. Hoy visitamos a Miguel Mejía, director de Export Gym, un gimnasio seguro de sí mismo, diferente, de buen gusto, moderno, dinámico y fresco, cuya principal estrategia se basa en el estudio del consumidor y en la búsqueda constante para brindarte un servicio de excelencia y satisfacción. Hola, ¿qué tal? No, ya va a ser bienestar, sin supuesto, hacia el tema de salud. Así que bienvenidos. Brindan bienestar a sus alumnos en base, a un esmerado servicio, un ambiente agradable, constante innovación y con un personal amigo, y capacitado en los últimos conocimientos disponibles. A una constante inspiración incomparable, de energía y motivación para ayudarlos a alcanzar sus objetivos individuales. Miguel Mejía nos brinda un mensaje inspirador para deportistas y emprendedores. La innovación dentro de los negocios deportivos, con detalles como acondicionar el local con diseños exclusivos, además de proyectar modernidad y limpieza, permiten obtener muy buenos resultados. Sin embargo, si bien es cierto, los gimnasios en nuestro país han experimentado un crecimiento del 20% anual, aunque despacio para crecer innovando. Nosotros tenemos al frente, tenemos ya una franquicia, una franquicia bastante conocida, que tiene bastantes años, que viene ya trabajando en este mercado, en esta zona durante bastantes años, y nosotros llegamos aquí. Muchos me dijeron, oye, ¿qué pasa? ¿están locos? ¿qué ha sucedido? No lo han pensado muy bien, probablemente. Pero no es así, fue todo lo contrario, en realidad nosotros lo pensamos muy bien. La zona donde nosotros encontramos el logo aligrete es una zona ya desarrollada en lo que es negocio fitness. Es una zona donde ya el consumidor sabe que va a encontrar opciones, tanto como gimnasios o academias. Entonces, nosotros entramos acá al mercado como una opción más. Una opción la cual te brinda no lo mismo, sino te brinda un servicio adicional, un servicio diferente. Máquinas las puedes encontrar en todos los gimnasios, clases grupales también. Pero lo que nosotros presentamos aquí son innovaciones, programas innovadores, como por ejemplo el programa que tenemos, Moda Fit, dirigido para aquellas personas que están a punto de casarse. Tenemos programas como Reto 45, dirigido a aquellas personas que están súper metidas en el objetivo, y están decididas a lograrlo. Tenemos otros programas que habíamos ido desarrollando, como Funcional Max, también netamente dirigido para aquellos que desean hacer ejercicios Funcional. Y lo más importante, nosotros aquí no somos un gimnasio más, somos una comunidad. Lo que nosotros le brindamos a nuestro cliente es el poder llegar y encontrar un lugar calio, un lugar cómodo. Recordemos por qué uno va al gimnasio, y eso es bastante importante. Cuando uno va al gimnasio no solamente va por un tema físico, sino también por un tema de salud, tema de bienestar. El hecho de haber estado todo el día en la oficina y de repente quiero llegar a un lugar en el cual pueda relajarme. Eso es lo que nosotros ofrecemos como marca, eso es lo que nosotros ofrecemos como servicio. Y es ahí donde nosotros nos centramos, y es por eso que estamos constantemente capacitando al personal, para que podamos tener el mismo enfoque y desarrollar hacia esto. Actualmente en el Perú es notoria la amplia variedad en la oferta de gimnasios, la cual va desde los establecimientos pequeños, cerca de su hogar, hasta las grandes cadenas internacionales, las que ofrecen paquetes por todo gusto y bolsillo. Sin embargo, poco se conoce sobre los gimnasios especializados. Si damos una mirada a este mercado de gimnasios, podemos ver que poco a poco hay más servicios deportivos. Estos hechos solo demuestran el crecimiento de esta categoría, pues el rol de los deportistas ha cambiado en los últimos años. Por ello, es sumamente importante que el mercado vaya a la par de esta evolución. Bueno, yo soy administrador de carreras, soy titulado de la Universidad de Lima, hechos diplomados en dirección de ventas, hechos diplomados en gerencia de marketing y bueno, ya en algún momento he hecho algunas cátedras referente a lo que es el manejo de la administración. Ahora, ¿por qué yo voy a negocio fitness? Como te mencionaba, el negocio fitness es un negocio bastante desarrollado, es un negocio que realmente está creciendo. Es un negocio que hoy en día abarca 150 millones a nivel Perú, ¿de acuerdo? Es un negocio que realmente te presenta varias oportunidades. Es ahí donde nosotros hemos visto una oportunidad. Yo he de alguna manera vinculado mi experiencia y bueno, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, que es el marketing y la administración. Y le he llevado a aquello que también me gusta, que es el tema fitness. Yo vengo entrenando desde que era muy joven y bueno, ligado a esto, he podido observar muchas cosas y de repente he podido detectar algunas deficiencias, algunas cosas que podrían funcionar, algunas cosas que están funcionando y que de repente podemos darle un enfoque diferente y es ahí donde nos estamos especializando. Entonces he logrado poder linkear aquello que me gusta, aquello que me agrada, con aquello que realmente hay una oportunidad y con aquello que puedo sentir que estamos desarrollando. Todos los que trabajamos aquí somos personas que nos gustan, los trainers les encanta hacer su trabajo, les encanta hacer el papel de trainers, es lo que les gusta y eso pretendemos nosotros, que lo disfruten. Porque si ellos lo disfrutan, lo disfrutamos también todos, tanto los consumidores como todos los que estamos ligados al negocio. La clave del éxito para este tipo de instalaciones es vender a los consumidores de gimnasios una experiencia de comodidad y exclusividad, para que tengan a su disposición máquinas y ejercicios diseñados para sus cuerpos. Sí, exactamente. Uno siempre tiene que buscar lo que le gusta, pero tenemos que también recordar algo, nada que valga la pena es fácil, nada que valga la pena es fácil. Te puede gustar mucho, pero vas a encontrar muchas trabas y créanme que trabas es lo que más van a encontrar en realidad. Pero mientras tengamos el objetivo claro, mientras sepamos hacia dónde estamos yendo, mientras confiemos en un equipo que realmente te pueda dar un soporte, mientras tengas un equipo que realmente está trabajando, un equipo comprometido, y mientras tengas segura la idea, todo el desarrollo se va a dar. De por sí el negocio fin es un negocio bastante bueno, que se está desarrollando. Ya vemos que han entrado nuevas cadenas en los últimos años, y lo están haciendo porque realmente están viendo potencial del mercado. Así que más bien yo diría, emprendedores, anímense, porque esto es una gran oportunidad. Nosotros hemos crecido, empezamos con el negocio de suplementos, hemos pasado al negocio de gimnasios, hoy en día ya estamos, este año vamos a abrir la segunda sede ya de este gimnasio, y estamos con un negocio de consultora, en el cual nosotros damos una asesoría a todos aquellos emprendedores que desean también ingresar a este negocio, y desean una asesoría y quemar aquellas etapas de una manera más rápida, sin tener que pasar tantas trabas, las cuales nosotros hemos pasado y las cuales hemos aprendido. Así que emprendedores, anímense, es un mercado bastante, bastante bueno, bastante potencial, y hagámoslo bien, hagámoslo con muchas ganas. Si nos gusta, aún mejor, porque a aquello que nos gusta le dedicamos aún más, y vayamos para adelante, que realmente las oportunidades están ahí, solamente hay que tomarlas. Por lo tanto, es importante que un emprendedor de este rubro, además de ofrecer membresías completas, también brinden la posibilidad de elegir paquetes que den mayor énfasis a disciplinas poco fomentadas como clases de baile, pilates, stips, entrenamiento funcional, entre otras. ¡Gracias!